... Muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio informativo en Telemedina, Canal 9. Hoy es miércoles 10 de febrero de 2021 y aquí mismo comenzamos. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Los casos activos por COVID-19 en Medina del Campo descienden hasta las 289 personas. Con los datos actualizados a 9 de febrero, la Zona Básica de Salud de Medina del Campo Urbano registra 7 PCRs positivos durante la jornada del lunes. En la última semana se han notificado 91 positivos, mientras que la incidencia acumulada de casos diagnosticados en los últimos 7 días es de 435 contagios por cada 100.000 habitantes. Los casos activos a fecha de lunes en nuestra pilla de las ferias no superaban las 289 personas. Y es que el lunes también se registraban en el Hospital de Medina del Campo 24 pacientes, así como 575 altas totales desde el inicio de la pandemia y un total de 85 fallecimientos. Conocíamos la noticia a través de la voz de Medina Digital y es que hasta el 31 de marzo Medina del Campo podría albergar las alrededor de 11.000 nuevas papeleras. Así lo ha confirmado el propio concejal David Alonso. Ha pasado más de un año de la firma de uno de los contratos más importantes para Medina del Campo, que supone más de un millón de euros al año para la localidad durante un periodo de ocho años. Se trata del contrato de recogida de residuos y limpieza diaria que obtuvo la empresa Acciona en buena medida gracias a la incorporación de las 5.420 papeleras al año en un municipio que cuenta con una totalidad de alrededor de 600. Información que nos daba la voz de Medina Digital. Además, hay que añadir que este año después la empresa no ha instalado ninguna de dichas papeleras con las que se comprometió a dotar a la localidad. El concejal de mantenimiento de infraestructuras y servicios de calidad ambiental, David Alonso, explica que este retraso se debe a las negociaciones con la empresa en un intento para cambiar las papeleras propuestas por otras de mayor calidad. Sin embargo, el concejal indica que estas negociaciones llegaron hace meses a un punto muerto, por lo que sí ha solicitado a Acciona que traiga las casi 11.000 papeleras comprometidas para estos dos años antes del 31 de marzo, algo que habrían exigido antes de la presentación de la moción de la concejala no adscrita, Cristina Blanco, tal y como ha indicado el concejal David Alonso. Por su parte, la formación Gana-Medina ha solicitado una intervención urgente en el carril bici de Las Salinas ante la necesidad de varios arreglos. El Grupo Municipal Gana-Medina ha solicitado la realización de una serie de intervenciones en el camino que transcurre entre el casco urbano y Las Salinas. Estas mejoras serían la reparación del sotechado del área de descanso de Las Salinas para evitar posibles accidentes, además de mejorar su imagen. Además, también se incluye la inclusión de papeleras, ya que solo hay cinco en todo el recorrido. Desde Gana-Medina piden que se limpien los restos de basura de la cuneta, también que se lleve a cabo una revisión de las farolas, la reparación de baches en el camino y una mejora en la iluminación del cruce situado entre las pistas de atletismo. Por último, en este mismo lugar solicitan una intervención para señalizar el cruce y la incorporación de un paso de cebra. Mañana mismo se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y Medina del Campo se suma a la celebración de esta efeméride. El Ayuntamiento de Medina del Campo se une a conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con la organización del taller Enredadas con la Ciencia, con el objetivo de dar visibilidad a las mujeres científicas y romper con los estereotipos que dificultan su carrera y ascenso profesional, así como promocionar las carreras STEM. Enredadas con la Ciencia es una actividad dirigida al alumnado de primero a cuarto de educación primaria, a través del cual descubrirán algunas de las mujeres más destacadas del mundo de la ciencia. Partiendo de la curiosidad, comienzan un viaje a través del humor en el que los participantes descubrirán cuestiones sorprendentes de la mano de estas mujeres. La actividad será impartida este miércoles 10 de febrero por la educadora y narradora oral Lidia Alonso Pieto. Los centros educativos que participan en esta actividad son el San Juan de la Cruz, el San José y también el San Juan Bautista de Rodilana. No valgo para la ciencia. Las matemáticas se me dan mal. Y la física. Debería ser algo más fácil. Historia. Arte. Enfermería. Biología como mucho. Las niñas oímos esas frases cada día. Todos los días. En el colegio. En el instituto. En casa. Nos dicen que no valemos para algunas materias. Que no valemos para la ingeniería. No hay mujeres ingenieras. Que no valemos para la física. Ni para las matemáticas. No hay mujeres físicas. No hay mujeres programadoras. La ciencia es muy difícil. Dificilísima. No es para ti. Haz otra cosa. Algo más fácil. Más de chicas. Prejuicios. 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 Por eso tan pocas mujeres estudian algunas carreras científicas. Como informática. Informática. O física. O ingeniería. Por eso hay menos mujeres dirigiendo laboratorios. Por eso hay menos mujeres donde se deciden las políticas científicas. Y menos mujeres con premios Nobel. No llegamos. Porque no nos dejan llegar. No nos dejan. Pero hay un sitio. Donde las mujeres sí llegamos. Tanto como los hombres. O más. O más. Donde alcanzamos los puestos de poder. Donde decidimos. Y ese lugar se llama... Futuro. 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 Los vecinos de Nava del Rey celebrarán carnaval. Eso sí. De manera telemática. Ni el coronavirus puede con el espíritu de carnaval en el municipio de Nava del Rey. Este año, a pesar de las circunstancias, se desarrollará esta festividad de manera telemática en Nava del Rey. Dentro de la programación de actividades destacan Crea tu disfraz, Decora tu mascarilla o Maquillaje Fantasía. Podrán participar todas las personas que deseen. Tan solo hay que enviar una fotografía al correo electrónico del Ayuntamiento que ha sido habilitado para ello. Indicando el nombre y apellidos antes del martes 16 de febrero. Todas las imágenes recibidas serán incluidas en un montaje para difundir en redes sociales. Y saltamos de Nava del Rey hasta otro municipio de la comarca. En este caso, Braujos de Medina, que ya ha finalizado sus obras en los alrededores de la Iglesia de la Magdalena. Estas son las imágenes que nos llegan desde cuatro ermitas en relación a las últimas obras en la Iglesia de la Magdalena. Principalmente afectan el acceso de la población a estos edificios, mejorando la calidad de entrada y salida del mismo. Y una noticia importante en relación al coronavirus y en relación al toque de queda. Porque el Tribunal Supremo ha anunciado que será la próxima semana cuando decida si es legal o no el toque de queda a las ocho de la tarde en Castilla y León. Arrancamos con los titulares de la POT de Medina Digital. La Guardia Civil investiga un furtivo por colocar lazos prohibidos para la caza. Gana Medina solicita intervenciones en el carril bici y el camino de las Salinas. Un herido de 63 años tras la salida de vía de su turismo. Autorizan a Castilla y León a formalizar operaciones de deuda a largo y corto plazo. El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Publicidad y también Comunicación Institucional 2021, que prevé una inversión de 123,38 millones. Se establece un régimen sancionador para los casos de morosidad en el sector del transporte de mercancías por carretera. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes el último momento. Entra en mascalefaccion.petromás.com o llámanos a 983-81100, Plaza del Pan 7, Medina del Campo. Más Calefacción. Y arrancamos con el tiempo en Medina del Campo. Previsiones para estos próximos días, donde nos encontramos en la jornada de hoy con máximas que no llegarán a superar los 10 grados. Cielos ligeramente despejados. Eso sí, para el día de mañana se esperan cielos completamente cubiertos, pero no habrá precipitaciones. En Medina del Campo no hay previsiones de lluvia. Además, la EMET también informa de un ascenso de las temperaturas hasta los 15 grados. Se espera que el viernes, eso sí, vuelvan de nuevo las lluvias a Medina del Campo. Lluvias que por el momento se quedarán ahí, en el viernes. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que por el momento, la próxima semana, sea despejada en Medina del Campo. A continuación les dejamos con la previsión meteorológica nacional. Hola, ¿qué tal? La inestabilidad va menos en España. El viento pierde intensidad. Las lluvias también van desapareciendo de muchas zonas de nuestro país. Contamos con menos nevadas y también el oleaje va a menos en las costas españolas. Pero todavía durante la tarde estaremos pendientes del fuerte viento, rachas fuertes de viento que se esperan en Teruel, también en la Comunidad Valenciana, en Albacete, en el sureste de Andalucía y fuertes rachas de viento en Baleares. Podemos ver cómo a lo largo de la tarde ese viento irá perdiendo intensidad. En las últimas horas hemos tenido las precipitaciones más intensas situadas en el noreste. Aquí ha cruzado un frente dejando precipitaciones más intensas por la mañana en Navarra, Aragón, Cataluña y el archipiélago Balear. Y tenemos un frente cálido rozando el suroeste de la península. Lo podemos ver en el mapa de superficie. Ese frente cálido que en las próximas horas atravesará por el suroeste llega un nuevo sistema frontal que el jueves cruzará nuestro país. A partir del viernes y sobre todo el fin de semana ganará terreno el anticiclón y se espera un tiempo más estable, seco y soleado. Durante la tarde el viento perdiendo intensidad en el este peninsular. Quedarán chubascos e incluso alguna tormenta en Baleares a primeras horas de la tarde desapareciendo al final del día. Algunos chaparrones en el Cantábrico Oriental y el área de los Pirineos, Cota de Nieves en torno a los 1.200 metros. Y ese frente cálido dejando lluvias en general de carácter débil en Extremadura y en Andalucía. En el resto un tiempo más estable con intervalos de nubes medias y altas que irán en aumento desde el oeste hacia la zona centro. Algún chubasco en zonas montañosas del archipiélago canario. En cuanto a las temperaturas apenas cambian o suben ligeramente máximas de 10-12 grados en zonas de Castilla y León, 13 en Madrid, 15 en Bilbao, 19 en Sevilla, 16 en Palma y una máxima de 21 en las palmas de Gran Canaria. Mañana jueves la llegada del nuevo frente anuncia precipitaciones sobre todo en el noroeste de la península. Las lluvias solo serán intensas, frecuentes y abundantes en zonas del oeste de Galicia donde en 12 horas se pueden acumular más de 50 litros por metro cuadrado y en una hora se podrán acumular en el oeste de Galicia más de 15 litros por metro cuadrado. Lluvias más débiles más ocasionales en otras zonas del noroeste llegando también a Extremadura y al oeste de Andalucía. Durante la tarde lluvias de nuevo más intensas en el noroeste peninsular de forma débil avanzando hacia la zona centro, una cota de nieve ya alta por encima de los 2.000 metros. Un tiempo más estable hacia la vertiente mediterránea también en el Valle del Ebro, en el archipiélago Balear y en el archipiélago canario. Las temperaturas suben, suben de forma más notable en el Cantábrico Oriental y en zonas montañosas. Temperaturas altas para la época del año en algunas zonas como el caso de Bilbao, Zaragoza, con máxima que alcanzará los 20 grados, misma temperatura máxima que se espera en Sevilla. Se alcanzará una máxima de 14 en Madrid, 24 en Valencia, 25 en Murcia. Y en los próximos días el tiempo tienda a la estabilidad después del paso de ese frente que el jueves deja lluvias en el noroeste y el centro. El viernes esas lluvias se irán retirando por el noreste de la península y de cara al fin de semana podemos ver un tiempo más estable, más seco y más soleado en España. Lo dejamos aquí, más información en nuestra página web.